Hola que tal gente como estan? Mi nombre es MrSybal y pues esta vez sean bienvenidos a un nuevo video. En este caso pues les voy a traer una build que le hice a un amigo. Les voy a contar la historia. Este cuate me dijo que quería armar una computadora gamer con tan solo 5500 pesos y le dije hombre yo no puedo hacer milagros pero pues acepté el reto. Así que sean bienvenidos a esta build de 5500 pesos. Esta computadora va a ser construida nada más para jugar League of Legends. Empezamos con las piezas. Tenemos una kickstone hyper fury de 860 pesos. Es de 8 gigabytes y es de ddr3. Nos acompaña un estado sólido de 890 pesos igual de la marca kickstone. Mi amigo literalmente solo quería jugarlo. No le interesaba tener un disco duro de 1 terabyte así que prefirió irse por velocidad. Tenemos un intel core i3 6100 de la nueva familia de sky lake. La sexta generación de intel. Es un procesador de dos núcleos y tiene cuatro hilos para multitasking y tiene hyper threading. Su frecuencia es de 3.70 gigahertz. Y nos costó 2350 pesos. La tarjeta madre que vamos a ocupar es una gigabyte h110m ds2 ddr3. Esta tarjeta es obviamente compatible con la sexta generación de intel sky lake y nos costó 900 pesos. Todo lo vamos a poner en un gabinete ACTEC de 500 watts. Este gabinete ya trae la fuente de poder incluida. No es lo esencial, pero pues teníamos el precio un poco apretado así que tuvimos que optar por este gabinete. Nos costó 500 pesos. Bueno, pues vamos a empezar con la build. Yo soy Mr. Seabal y disfruten de este video chicos. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!